¿Qué es la relación de Sakira con Piqué? Como por ejemplo Sergio Ramos y demás ponía número al montante gastado precisamente por la cantante 120 millones de euros durante esa relación con el que fuese defensor del FC Barcelona. Algunos lógicamente lo extrapolarían y lo llevarían más lejos teniendo en cuenta que supuestamente Sakira ha financiado y costeado gran parte de los proyectos económicos, deportivos y empresariales de Gerard Piqué a lo largo de sus más de 10 años de relación. Pero lo cierto es que Sakira decía incluso en unas palabras de agradecimiento, muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por vuestro apoyo. Así se despedía Sakira de los españoles. No obstante, lo que no sabían la mayoría de ellos es que esas sospechas durante el juicio, cuando veíamos que su abogado se bajaba del mismísimo coche con una toga, que es algo muy extraño e inusual, porque normalmente ese tipo de atuendos, la toga es lo que lleva a los abogados en juicio, en algunos juicios, ese tipo de, bueno, de indumentaria se llevan dentro de la sala de juicio ante el juez, pero no se llevan por la calle. ¿Por qué? Pues bien, tal y como sacaba una de las mamarachis a relucir, Sakira estaba con un camarógrafo que estaba con el pilotito rojo encendido, es decir, estaban en rec, estaban grabando y estaban grabando lo que muchos decían que era un documental. A medida que han avanzado las horas y los días, hemos podido confirmar que efectivamente Sakira está grabando un documental, que no ha dicho su última palabra ni mucho menos tras ese juicio, que ese comunicado que lanzaban sus abogados y que ponían su sitio a la hacienda española no es ni mucho menos el final, que queda mucha parte por contar. Por mucho que sus haters y sus detractores digan que Sakira haya hablado demasiado, que Piqué ha mantenido mucha elegancia, pues bien, que se prepare Yalar Piqué, que se prepare Clara Chia, que una cosa es lo que te da tiempo a decir en apenas 2-3 minutos de canción, por mucho que hayas hecho varias canciones. Y otra cosa muy distinta es lo que Sakira va a poder comprobar, demostrar y cómo nos va a poder abrir los ojos en ese documental que estoy deseando que vea la luz muy pero que muy pronto. Tenemos más detalles sobre ese documental y tenemos más informaciones sobre lo que está sucediendo. Por ejemplo, Sakira tenía que haber sido ayer de España, después de haber concluido ese juicio con ese pacto amistoso entre las partes. Un juicio que no debió ser retransmitido, tal y como confirmaba precisamente su abogado Paul Molins, reconociendo que le había prometido a Sakira que las imágenes no venían a la luz. Pero lamentablemente el juez difundía las imágenes de ese pacto amistoso entre las partes, algo que no parece muy acertado tampoco. Algunos hablan de staff, algunos hablan nuevamente de escárnio público hacia Sakira e incluso de un trato desfavorable, así lo señalaba su abogado, diciendo que no tenemos imágenes de otros famosos como por ejemplo Cristiano Ronaldo en situaciones bastante parecidas o peores, porque Cristiano Ronaldo sí que acaba condenado, pero lamentablemente es Sakira que no llegaba a juicio, porque la realidad es que han conseguido un pacto extrajudicial sin llegar a juicio, pues sí que todos hemos visto las imágenes. Sakira, como os digo, ya está, vamos, acaba de aterrizar en Miami, cuando has visto este vídeo probablemente haya un ratito por allí. No hay imágenes que sepamos de la cantante porque llega exultante, pero hay opciones de salir por lugares privados. Así lo relataba por ejemplo el corresponsal de Antena 3 aquí en España, Colate Vallejonájera, quien reconocía precisamente que en el aeropuerto de Miami los famosos sí que tienen posibilidad de salir por zonas de las que no se han visto. Más aún, tiene motivos de peso Sakira para no ser vista porque según relata las mamarachis y esta información es muy pero que muy interesante, Sakira iba acompañada, aunque no lo hemos visto en esas imágenes que nos ha sacado la agencia de noticias de Europa Press, también Jordi Martín con el gordo de la flaca también estaban allí presentes, esas imágenes de Sakira acompañada de su hermano Tonino y de un asistente sonriente cuando le hablaban de que la relación con Piqué le había salido muy cara, esas imágenes son solo un aperitivo y es que según relata las mamarachis, Sakira iba acompañada de hasta dos camarógrafos que iban identificados con un peto que ponía crew, que ponía que estaban trabajando y esto es algo muy pero que muy llamativo y que afianza y apuntará todavía más la idea de que Sakira está grabando un documental y es que muchos diréis, bueno, ¿por qué? bueno, pues si os fijáis en las imágenes de Sakira de esta mañana en el aeropuerto, hay un momento en el que la seguridad del aeropuerto le dice, oye, hasta aquí y tienen que parar la grabación porque hay un punto en el que no se puede grabar en el aeropuerto, contrariamente a esto, sucede que se puede conseguir permisos para grabar dentro del aeropuerto, son difíciles de conseguir, raramente los consigues, salvo que sea un evento pues de esas características que hablamos de un documental, precisamente relatan que Sakira iba con dos personas que iban grabándola durante su paso por el aeropuerto, no en las imágenes que vemos sino en las posteriores, también probablemente en el avión y esto nos deja entrever que Sakira está grabando todas y cada una de sus cosas y todas y cada una de sus verdades y realidades, es más, según relata la prensa española, Sakira tenía que haber abandonado ayer España, tenía que haber sido a Estados Unidos en el día de ayer y no lo hizo porque todavía le quedaban cosas por grabar, de ahí que esas imágenes en las que vemos a Sakira en ese furgoneta grande con las lunes tintadas que apenas podemos apreciar si la cantante va dentro de la misma o no, esas imágenes de una furgoneta llena de gente, de gente que no conocemos, son ni más ni menos la prueba fehaciente de que Sakira efectivamente está grabando su documental e incluso pues ha tenido que demorarse un día más en España, ha tenido que pasar un día más en España porque había seguramente algunas verdades incómodas que le han costado transmitir, que se le han alargado un poco incluso quizás el guión o pues se ha alargado un poco porque Sakira ha hecho grandes cosas de pues ese paso, ese periplo de más de 10 años junto a Pierqué por tierras catalanas una situación que como decimos es muy pero que muy esperanzadora, yo creo que junto con la noticia de que Sakira va a sacar un disco el próximo enero, febrero, marzo de 2024 así como una gira mundial que va a ser verdaderamente impresionante, creo que después de eso pues que Sakira tenga la oportunidad de contar su verdad tenga la oportunidad de contar todo aquello que se ha callado y que no puede meter en sus canciones hago un documental que en este momento está rodando que cuenta absolutamente todo, desde la entrega de premios de los Latin Grammy el pasado 16 de noviembre hasta este pacto entre las partes del pasado 20 de noviembre este mismo lunes hasta por ejemplo pues las imágenes durante estos últimos días grabando por Barcelona lo que son sus recuerdos y probablemente también lo que son en gran parte sus pesadillas junto al padre de sus hijos también veremos si Milani se sale en ese documental pero la realidad es esta, Sakira sigue grabando, ha grabado incluso en el avión de vuelta el avión de retorno de Barcelona a Miami, ha grabado seguramente gran parte de ese contenido también en Estados Unidos y nos queda mucho por contemplar, ya solamente nos queda saber qué plataforma la acaba emitiendo sabemos que estamos en una época en la que casi cualquier famoso acaba haciendo un documental y muchos llevamos tiempo preguntándonos por qué Sakira que es una estrella internacional y que ha tenido una vida de película en todos los sentidos, en ocasiones película de terror en ocasiones película de verdadera esperanza y verdaderamente inspiradora pero estas últimas etapas de Sakira han sido muy complicadas y somos muchos los que tenemos las ganas de ver a Sakira llorar a Sakira reír, a Sakira pasarlo bien, a Sakira pasarlo mal, a Sakira con sus hijos, a Sakira sin pique, a Sakira con pique absolutamente todo, que me lío, que me alargo y que me enrollo simplemente tenemos ganas de ver ese documental y eso que parecía un rumor porque cuando iba al juicio pues había una cámara grabando pues decimos bueno quizás quería probar algo, quería grabar esa parte para sus registros, para su hemeroteca pues no, ya sabemos que es una realidad, cada vez más medios de comunicación así lo confirman e incluso pues la presencia de camarógrafos grabando un documental debidamente informados, identificados y con los permisos necesarios para grabar, insisto, en un aeropuerto como el de Barcelona que es un aeropuerto en que no es fácil grabar porque por medidas de seguridad y por muchas cosas más pues no se permite grabar porque ya sabemos que en los aeropuertos suceden cosas buenas y malas así que estas son las imágenes y esta es la información que tenemos en el día de hoy Sakira contará su verdad, no ha dicho su última palabra en ese juicio con Hacienda es cierto que ha tenido que soltar importantes cifras de dinero, 20 y pico millones de euros es cierto que ha tenido que declararse culpable cuando ella sabe que es inocente es cierto que ha tenido que renunciar a una larga y costosa lucha para demostrar que ella no ha hecho las cosas mal pero bueno pues ha pagado el peaje económico que ha pagado aunque sus fans saben perfectamente que es inocente y aunque en España se la está atacando y perjudicando y vejando por ese pacto en el que muchos dicen ahora que como ha reconocido los hechos pues automáticamente es culpable y fraudulenta hemos comentado en un vídeo anterior que eso no es así, que un exdirector de la agencia tributaria destapa todo lo contrario, que Sakira simplemente ha pactado, ha empatado con la hacienda no ha perdido ni ha ganado y que simplemente han llegado a un acuerdo entre las partes a medio camino entre lo que pedía uno y lo que pedía el otro pero más allá de todo eso tenemos confirmación entre comillas oficial no al 100% pero probablemente al 95% de que Sakira está grabando un documental y ya solo nos queda saber cuándo, dónde y en qué plataforma así que como os digo, esta es la información tan poderosa Sakira no ha dicho su última palabra ni sobre Piqué, ni sobre Hacienda ni sobre un montón de cosas que la han tenido verdaderamente ocupada durante estos últimos años de su vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!